Hola, muy buenas tardes. Yo soy Cintia Cristina Chuliri Chamoso. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Y hoy vengo a dar mi opinión sobre la lectura de un libro, sobre un capítulo, se podría decir, de un libro. El libro es Amores Imperfectos, ¿ok? Tiene un autor que es José Edmundo Ruiz Soldán Ávila. Es un autor boliviano, nació en Cochabamba el 29 de marzo de 1967 y no, no falleció. Bueno, actualmente reside en Estados Unidos y es un profesor de literatura latinoamericana en la Universidad Cornell. Mi opinión. Realmente esta parte me pareció guau, porque a veces sí es difícil de ver la ficción, la realidad y demás, pero... Yo no, yo creo que fue muy raro, bueno, no tan raro, sino fue algo como que guau, que el mayordomo sí se haya dado cuenta y que haya podido ver que la esposa del patrón tenía un amante, porque sí, tenía un amante. Efectivamente, o sea, de un momento para otro dijo, ah, bueno, ella tiene un amante, y lo sé porque he visto una película y ya me ha mostrado eso. No, bueno, me parece ilógico, porque el mayordomo en momentos pequeños se da cuenta de que la esposa tiene un amante. Y es como que vio la película, salió, pensó un poquito y dijo, ah, esto está pasando realmente. Es algo guau, entonces también como para que no se haya dado cuenta de la realidad y la ficción. Bueno, cada uno ve la película desde su punto de vista, ¿no? Yo puedo ver desde un punto de vista y esa persona desde otro punto de vista. Pero bueno, él tenía, a mí me gustó la esperanza que tuvo de poder ayudar al patrón y salvarlo de la muerte. Me gustó, porque se quedó con esa esperanza hasta el final, hasta que lo vio así muerto. Y pues no, qué feo que la esposa y el amante lo hayan matado, porque fácilmente la mujer le podía decir, ya no siento nada por ti, o mira, te engañé, y ya yo creo que el patrón no creo que no lo haya dicho, ah, bueno, no lo haya tratado, no lo haya entendido. Como para que acaben con una vida, es muy feo. Pero bueno, ya con eso. Yo este libro lo leí con una emoción, como una, al principio realmente no lo entendí, voy a serles sincera. Tuve que reerlo muchas veces para poder entender y para poder descubrir que lo que el mayordomo quería hacer era solamente una imaginación suya. Porque al principio yo pensé que eso era lo que pasaba y al final no entendía. Al principio yo lo leí con emociones de que, ah, no me va a gustar. Pero lo leí realmente y lo leí con emociones de suspenso, de tipo de traición, y con esa emoción de que no puedes hacer nada, pero quieres hacerlo, ah, y pues eso. Y ya, bueno, con eso me despido y pues bye.